I'm defeated 16-0. El sistema nervioso por este... Todos te hablan. Iria Topuria contra todos del Team Khabib, gente. Bro, un Iria Topuria que en estos días ha estado intercambiando mensajes, se puede decir, con bastantes tipos del Team Khabib. Todo esto inició, gente, por los fanáticos, ya que Topuria últimamente, previo a su pelea contra Max Holloway, ha estado haciendo bajar de lo que son en vivos, en Instagram, y pues contestando preguntas. Tanto gente habla hispana, inglesa, de Georgia, de Medio Oriente, de Rusia, le han estado preguntando por esa potencial pelea contra Makachev. ¿Qué es lo que pasó? Topuria contestó y muchos miembros, Usman, un coach creo que es también, hasta el propio Vela Mohamed le contestaron y respondieron a Topuria. Tanto sí que Topuria se molestó un poco en el en vivo y decía, ¿sabes qué? Deben de preguntarme de Makachev. No me preguntéis sobre los rusos, que luego saltan así en internet, son todos unos máquinas. Algunos me han mandado ya a coger cita con el dentista y todo, pero vamos, de momento, hay alguna madre. Porque si hablo de él, todos sus hermanitos me saltan en este caso. En un principio, no me iba a tomar en serio este VIP, pero viéndolo bien, un tipo como Topuria está rozando con tres miembros del Team Kavip. Ustedes lo pueden ver, gente, en el peso superior está Makachev, en el peso de Topuria está el propio Mopsar Ebroev, un tipo que muchas veces Makachev ha usado para defenderse de esa potencial pelea contra Topuria. Él lo dice, sí, Topuria es muy bueno, pero el primero Mopsar Ebroev lo va a pasar por encima, así que para qué preocuparme por Topuria. Excelente por parte de Makachev. Y si tú lo ves, en el peso inferior, un Umar, no un Magomedov, que tranquilamente si es campeón y quiere aspirar a ser doble campeón, bro, tendría que enfrentar a Topuria. Les repito, en un principio pese que no, típico VIP, que no se va a dar, etcétera, pero viéndolo bien, hay muchas posibilidades de que roce con cualquier oponente, ya sea Ebroev, que está dos peleas, a una pelea, de pelear por el título, y hacer propio Makachev, gente, que si Topuria quiere ser doble campeón y Makachev sigue siendo campeón, cosa que creo que va a pasar, se va a enfrentar. O a su vez, en una hipotética pelea, que Umar baja la sumisión y quiera subir a las 145 libras, Otra potencial pelea con otro miembro del Team Khabib. Les repito, en un principio si parecía simplemente un VIP vago como tal, pero viéndolo bien, está rozando, está pegando con varios miembros, no solo es contra Makachev, es técnicamente contra todo el Team Khabib, casi. Tres miembros, Ebroev, que forma parte del Team Khabib, otro tipo Makachev, miembro principal del Team Khabib, otro por ejemplo, Umar, otro miembro principal, Wasu, el hermano Usman Nurmagomedov, el tipo con que más ha tirado VIP, respuestas, indirectas, contestaciones, de lo que sea, ha sido con este mismo gente. A pesar de que Usman está en Bellator, el tipo es buenísimo, una pelea que me encantaría, tiene un grappling, un striking brutal gente, un striking, un pateo, una precisión, cambio de guardia, increíble, un grappling, un wrestling, excelente, Topuria también lo tiene, una pelea que me encantaría ver, y a pesar de que Usman compite en 155 libras, no lo veo tan grande como Makachev, para mí tranquilamente podría pelear en 145 libras, tranquilamente podría llegar a pelear por el título, o ser campeón de las 155 libras, ya sea bajar, para enfrentar a Topuria, Topuria subir, para enfrentar a Usman, Uga sube gente, el tipo, comenzar un camino en 145 libras, y enfrentarse a Topuria en un futuro. ¿Y sabes lo que más impresionante de todo esto? Que los tiempos, las peleas de Topuria, caen perfectos, para que el tipo se enfrente, con cuatro miembros, del Team Khabib, es brutal gente. Aquí pone, en dos defensas, contra Makachev, aquí pone, en dos peleas, pelea con Topuria, aquí pone, en un futuro, yo que sé, Umar, Nurmagomedov, domina el peso gallo, y quiere subir, contra Topuria, o a su vez, yo que sé, si Usman, comienza a pelear en UFC, el próximo año, en tres, cuatro peleas, pelea por el título, contra Topuria. Es una locura, por donde sea, en el lapso, al que planea pelear Topuria, que son cinco años más, podría rozar tranquilamente, con cuatro miembros, del Team Khabib. Por eso les digo yo gente, si, en un principio parece un Bip tonto, normalmente, no, no es así gente, son tipos, cuatro tipos, que tranquilamente, podrían rozar con Topuria, ahora entiendo yo, porque si se mete con uno Topuria, le caen los cuatro, le caen los cinco, porque tranquilamente, podría rozar con quien sea, ya sea contra el Bip, ya sea contra, Umar, quien sea, en este caso, en una potencial pelea contra el Bip, yo lo doy de favorito a Topuria, si, tiene buena lucha, un strike indecente, pero Topuria para mí, con la lucha que tiene, la base que tiene, y el boxeo que tiene, y el poder que tiene, men, el Bip no le podrá hacer, lo que le hizo Diego López, de que simplemente, si siente una mano contundente, se va al piso, inmediatamente, no, Topuria lo defiende, y men, aguantarle a Topuria esas manos, yo voy a ir con Topuria, otra potencial pelea que es mucho más complicada, obviamente, Makachev, un tipo más grande, un tipo con excelente grapli, si, Topuria le contesta en este caso, a los fanáticos cuando preguntaron por Makachev, la verdad, el tipo es bueno, ¿sabes? lucha bien, iría, iría por las piernas, porque ellos tienen un estilo de que, van primero a la lucha, como para desgastarte y eso, pero, la lucha vive en la sangre, es algo que vive, dentro de mí, a otros le podría sorprender, pero, conmigo lo va a tener muy complicado, y más en 70 kilos, que no tuviera que hacer, de corte de peso, madre mía, madre mía, podría pelear con todos, en la misma noche, con todos, y como analiza esa pelea, él lo decía, es un tipo que se va a ir a la lucha, que va a derribar, pero él también sabe, que tiene, la lucha en su sangre, y tantas cosas, y podrá combatir esa lucha, eso me interesa bastante, si por alguna razón, Topuria, puede defenderlo de arriba a Makachev, yo gente, veo esa pelea, mucho más igualada, y tal vez ahí si, daría a Topuria favorito, si yo veo un primer asalto, que Makachev, no lo puede llevar al piso, tranquilamente, bro, ahí si yo cambio mi pick, ese mismo rato, y voy con Topuria, por el momento, por tema de peso, por tema de experiencia, por tema de división como tal, y por tema de que Makachev es muy completo, tendría que ir con Makachev gente, tanto por el grappling, por la lucha, por la fuerza, por el peso, por las patadas que tiene, por el poder que tiene, iría con Makachev, pero en un principio gente, Topuria, yo creo que no sería una mala pelea, o sea, si tú me pones a mí, yo que sé, anulamos a Herman Sarukyan, y a Charles Oliveira, y puedes yo que sé, a Dan Cooker, a Dustin Porrier, a Justin Getsch, y a quien sea, que está en la lista ahí, y me pones a Topuria, también de otra opción, yo creo que Topuria, sería mucho más complicado, y si, en 155 libras, les repito, por la defensa contra el Rigo que tiene, en este caso gente, otra pelea potencial, que me encantaría, un Mar, que, no sé cuánto pesa, es raro, todo lo del Team Khabib, cortan bastante peso, pero en este caso, un Mar, no lo veo tan grande, como para poder subir a 125 libras, en comparación a Topuria, o sea, el tipo podría enfrentarse, yo que sé, al propio Yamain Sterling, a Kelvin Katar, pero verlo peleando, en 145 libras, contra un tipo tan grande, como Topuria, no es esa percepción mía, quisiera conocer el peso de un Mar, pero no lo puedo ver, hasta el momento, o no sé lo que haga, para subir a 145 libras, pero otra potencial pelea, y también, la gran pelea, contra Usman, un tipo que en Bellator, pelea en peso ligero, en 155 libras, pero no es tan, o sea, no es exageradamente grande, es un tipo alto, es verdad, pero muscularmente, no es Macaché, no un tipo como Macaché, que te llega, con unos bíceps, unos hombros, un pecho como tal, gigante, a 155 libras, que parece, un peso medio, un tipo Kung Fu Man, en peso ligero, parece, un peso ligero, sí, o sea, fuerte como tal, pero tampoco ligero, así que, podría dar, las 145 libras, así quien sabe, pelear, contra Topuria, cuatro potenciales, pelea gente, que me encantan realmente, les digo así, y no se confundan, les repito, no solo es VIP, no solo es show, no solo son hipótesis, como tal, si por alguna razón, Topuria sigue siendo campeón, en 145 libras, les repito, en 145 libras, no que sea campeón, en 155 libras, y Macaché, sigue siendo campeón, en 155 libras, Ebroev, tarde o temprano, se le gana Sterling, pelea por el título, un Omar, que se le gana Merab, ya está, está literalmente, al lado de Topuria, puesto con puesto, campeón con campeón, un Macaché, que sigue siendo campeón, puede subir, o sea, es un pelea gente, que tranquilamente, se pueden dar, en serio, mucho Ebro, pero cuando sientas, el poder de los rusos, mira chicos, mira, mira, los rusos, ya intentaron, muchas veces con nosotros, pero han tenido, que retirarse para casa, así que, los que son buenos, todos mis respetos, los que vienen con respeto, se les da respeto, pero el que viene a malas, tendrá, tendrá de vuelta lo mismo, yo nunca busco problemas, pero si el problema viene a mí, digo, no hay problema, thanks.